Y ahora ante ustedes, Lourdes Chacón Que vida más aburrida, la que tengo que llevar Vegetando día tras día, en paz y tranquilidad La monotonía me mata, yo me voy a suicidar Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Cada rato lo provoco, a ver si lo hago estallar Le digo barbaridades, se queda como citar Todo y todo lo que le mando, no obedece sin chistar Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Él no es más que una brisita y yo quiero un huracán Él no es más que un posporito, yo necesito un volcán Mi felicidad sería que me pusieras en blanco Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear No hay quien lo haga pelear Quiere y que viviera en paz Y se quiere cansar Ay, qué fastidio